Para que Dios me come bien, me voy a morir, para que me reivindas Por eso quise cantar, en verdad que te quiero Morir por sentidas, por eso levo mi voz Ven diciendo tu nombre y pidiéndote amor Que me hiciera valente Con tu rinito mi alma, eres la lema que Dios, cuando quieras tuve Morra bien en mi vida, por eso quise cantar, en verdad que te quiero Morir por sentidas, por eso levo mi voz Ven diciendo tu nombre y pidiéndote amor